Estuve Lasco junto al exministro de Gobernación Carlos Bielman, los ex policías Francisco Huarca, Axel Martínez y Víctor Ruiz quedaron en prisión preventiva desde noviembre del 2018 cuando la jueza Claudette Domínguez aceptó la petición del Ministerio Público que quedaran recluidos en la cárcel Mariscal Zavala para ser investigados por ejecuciones extrajudiciales en el caso El Infiernito. La juzgadora aceptó beneficiar a Estuve Lasco con arresto domiciliario al considerar que las circunstancias del proceso han cambiado. No hay peligro de fuga y no existe la intención de perjudicar el trabajo del Ministerio Público. Este viernes Estuve Lasco hizo efectiva la fianza de 400 mil quetzales que le impuso la jueza para obtener un arresto domiciliar. El martes 26 de febrero la Fiscalía Especial debe entregar en el juzgado a de mayor riesgo la investigación final del caso El Infiernito en contra de los cinco acusados. El Ministerio Público impugnó la libertad condicional que se le otorgó a Estuve Lasco al considerar que una medida sustitutiva puede perjudicar el desarrollo del proceso.